¿Qué pasa? ¿Quién es aquí vuestro calvito favorito? Eso sí, eh, cada vez menos calvito, todo hay que decirlo Os comento, vamos a ver un fanfilm de Avengers ¿Un fanfilm? ¿Fanfilm? Vaya mierda de inglés Lo he dicho, que vamos a ver una película creada por un fan En la cual hay bastantes youtubers conocidos Es un trabajo que lleva meses y he seguido por el Instagram del creador Sadi Ya que soy bastante fan de Marvel, los superhéroes, el UCM Y pues, tengo bastantes ganas, la verdad Y tengo curiosidad de ver qué ha hecho este gran artista Coger asientos, coger palomitas, coger algo Porque dura, creo que 15 o 14 minutos Y lo he dicho, yo voy a por unas palomitas No lo digo en coña Pues ya estaría, yo ya tengo mis palomitas Gracias Stan Me gusta, me gusta, me gusta al comienzo, la verdad Un homenaje ahí a Stanley LOL 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 Hostia En vida fuerte, eh Hostia LOL Ups Hola, 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 hola Vaya efectos, no Tu canclado, la intro, eh Hostia, me lo esperaba más que te Bueno, aquí tenemos a Doctor Strange, ¿no? Por la capa Sí, sí, Doctor Strange Este es Quantum, no sé si le conoceréis Tiene un canal de ciencia Si no me equivoco, vaya Salen bastantes youtubers así, conocidos Conocidos Este es el creador, ¿vale? ¿Quién es tú y qué haces aquí? Hostia, hostia, hostia Creí haberte dejado claro que nada de tocarme No tenemos tiempo Yo creo que tenemos todo el tiempo del mundo Hostia, tú Stark, Thanos se está acercando Podríamos utilizar la gema contra él Si pudiéramos parar a Thanos en el tiempo Podríamos arrancar el guantelete y fin de la guerra Poco a todos de tu parte Los demás están esperándole Rogers es el único que sabe que estoy contigo No puedo controlar la gema yo solo Tengo vuelto a las demás Es demasiado poderoso Pero tú Tú podrías arreglarlo ¿Grando John? No pienso tocar eso Banner El puto tequendo Todo el rato Todo el rato ¿Todo el rato? ¿Todo mi goberta nos podría ayudar? Ah, bueno Sí, no, no Creo que ayudaré más si me quedo aquí con Tony Menola, me culos Sí, no es su mejor época Banner, por Dios ¿Quieres coger la gema? ¿Qué quieres que haga? ¿Que la guarde en el bolsillo? Haz tu trabajo, Stark No sé cuánto tiempo podremos contener a Thanos La guarde en el bolsillo Hostia, tú, están muy logrados El futuro del universo está en tus manos Están muy logrados los efectos, chaval La puerta está por ahí Me gusta, me gusta Han clavado ese toque Entre Doctor Strange Y todos esos puestos Aquí tenemos a Prince Todo tranquilo por aquí Cuida negra Descarga el Twitch ¡Namora! ¡Hace los Shaspider para ya estarlo! ¡Ese ha sido un golpe bajo! Ese es Tony y el otro es Borja Creo que ya están aquí ¡Atención! ¡Todos preparados! Antes de empezar ¿Aún tienes oportuos? ¡Ranos! ¿Será cabrón? ¡Esa me va! ¿Será cabrón? ¡Vegadores! ¡Reuníos! ¡Ranos! Le van a caer de memes Lo estoy viendo ¡Lol! ¡Mi Astone! La diversión no es algo que uno tenga en cuenta cuando equilibra el universo Vaya marmilla Pero esto Estos escrotos Esto sí que me hace sonreír Capitán Creo que no están muy bien Dudo que estén de alguna forma ¿Qué ha hecho? Se está controlando, ¿no? ¡Hostia! ¡Oh! ¡Scarlet Witch contra el Dr. Strain! ¡Hala! ¡Tú! ¡Pero estoy flipando por los efectos especiales! ¡Eh! ¡Sí! ¡Estamos! ¡Hola! ¡El lático tú! Bueno ¡Hostia! La parejita Mirando a la nada Pensando en todo ¡Para! ¡Para por favor! ¡Son mis amigos! Natalia Por favor No No te va a hacer caso ¡Para! 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 Perdona si tampoco hablo mucho Pero es que no sé Quiero disfrutar también de esto Y que lo disfrutéis vosotros Me gustan tus trucos, vago Pero no puedo permitirme perder más tiempo ¿Dónde está la gema? Si crees Por un solo momento Que te diré dónde está la gema Tendrás que pensarte algo mejor Lo sé Pero no hablaba contigo No lo haga capitán No lo haga capitán La vida de un hombre No debería interponerse entre la mitad del universo Eso lo dice en la peli Pero debería Está muy logrado, tío Nick Fury Dime que aparece alguien Haciendo de Nick Fury Dime que sí Por favor No aprovechamos No quiero No sé ¡No! 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 Hablando del Rey de Roma, no había caído contigo. Me había olvidado. ¡VANOS! ¡Me enfoca! Tengo unos perros y la piel de gallina. No deberías haber venido, Asgardian. Este no será tu día triunfal, titán. Por Asgard. Por mi hermano. Estás acabado. Cuando Stark te doblegue y estés indefenso, seré yo quien te mate. ¡Lol! Dime que se convierte en Hulk. ¡Vamos, Banner! ¡Lol! Ah, la ha teletransportado. ¡Lol! Clava la cara, eh, de cuando... ...de cuando les matan en la peli. Le ha clavado esa cara así de... Dime que empuña el martillo, tú. Puto Capi. Es digno de empuñarlo. Hostia. Señores Stark. ¡Vamos, amigo! ¿Por qué no sales de ahí? ¿Por qué no sales? ¡Lol! El puto Tequendo. Hostia. Hostia, está muy logrado, eh. Empezar a mí que... Que se viene, eh. Se viene. Mira como en la peli... Hostia, que se lo va a tirar. No te creo que lo vaya a hacer como en la puta película. Hostia. ¡Hala, hala, tú! ¡Qué defectos! ¡Hala, tú! Le tira el puto planeta, como en la peli. ¿Qué ha pasado? Esto... Están usando la gema ¿no? ¡Lol! ¡Lol! Vale. Creo que está viendo los... ...los finales alternativos, que no se ven en la peli. Lo ha plasmado aquí como que esto es un final alternativo. ¡Hala, tú! Buah, vaya sacada de rabo ¡Hala! ¡Hala, hala, hala! ¡Hostia! ¡Se ha acabado ya! ¡Hala! ¡Brutal! Me ha dejado hasta como un vacío así de querer ver más Tiene que haber algo Disculpe los créditos Tiene que haber algo después de los créditos Una buena peli de Marvel siempre tiene algo después de los créditos Espero Pues igual no tiene nada, ¿eh? ¿Se ha acabado? ¡Hostia! ¿Tenemos un plan? ¿Quién es? ¿Qué plan, Natas? ¿Qué plan, Natas? Vale ¿Tar de vuelta a los muertos? Puede que no estén muertos, Tony ¿Tor? ¿Tor? ¿Te lo he pasado o es otro lugar? ¿Dónde? No podemos permitirnos perder una segunda vez Cuando me he encontrado en mi búsqueda de las gemas del infinito escuché cosas. Historias. Algunas ciertas, otras no. No tenemos opción. Tenemos que trabajar con lo que tenemos. ¿Y qué pasa si no es dónde? Si no cuándo. No entiendo. Tanos lo tenía todo preparado desde Nueva York. Si pudiésemos alterar el patrón, cambiar el tiempo. Y dejar el tiempo, ¿no? Soy lista Natasha, pero aún no ha conseguido hackear el tiempo. Se me ocurre alguien que pueda ayudarnos con eso del tiempo y la realidad y esas cosas raras. ¿Anna? ¿Quién? O sea, vaya puta sacada, colega. Mira, tío, la puta piel de gallina, colega. Este hombre lo que ha hecho ha sido sacar así la polla y ponerla así sobre la mesa. Vaya sacada de rabo, colega. Sinceramente, me esperaba un vídeo un poco cutre, la verdad. He ido con ese pensamiento así, no sé por qué. ¿Sabes? Porque es difícil hacer efectos especiales y plasmar algo, ¿sabes? Con tanto nivel de efectos y todo. Y me ha sorprendido, la verdad, ¿eh? Me ha molado un montón, tío. Falto yo aparecer ahí. Que si os ha molado el vídeo, os dejo abajo el canal y el vídeo original de Sadi. Avengers Fallen Heroes. Y de verdad, si os ha molado tanto como a mí, por favor, hacérselo saber, darle like. Aunque os paséis 10 personas, yo voy a estar contento, tío, de por lo menos enseñar esto a más gente, ¿sabes? Darlo a conocer. Aunque sea 10 personas, 1, 2, me da igual. Creo que este vídeo tiene que ser visto, la verdad. Está muy currado, tío. Sadi, si ves esto, de verdad, muchísimas gracias por hacer esto posible. Por hacer este pedazo de vídeo, por entretenernos a ti y a todo tu equipo y a todos los que participan en este vídeo, de verdad, ¿eh? Muchas gracias, tío. Mis dieces, mis dieces. Brutal, tío. Vaya sacada de rabo.